Y la noche pasada, Daniel Bacarrenovó su contrato con Di Estrongues, el segundo capitán del cuadro Gualdi Negro, habló en exclusiva con nuestra compañera Mayra Alejandra Burba. El segundo capitán del cuadro Gualdi Negro, Daniel Bacarrenovó por un año más con opción a dos gestiones con el club de Achumani, donde el guardameta se mostró agradecido por el interés de la dirigencia de Salinas. Bueno, sí, gracias a Dios, digamos, un buen acuerdo. El poder económico dejamos un poco de lado y simplemente enfocado en lo que es el cariño de la institución, más que todo, porque el presidente, el directorio ha confiado en mi persona para continuar con el club. Del mismo modo, Baca espera permanecer más tiempo en Di Estrongues, más aún sabiendo que se solucionó los temas económicos que estaban rezagados. Hemos firmado por un año con una posibilidad de renovar dos o más años, siempre y cuando no me lesione no pase nada. Así que, nada, simplemente llegamos a ese acuerdo con algunos temas, unas deudas pasadas que habían dejado mal parqueada la institución, más que todo al presidente Salinas con muchas deudas. Y nada, se hizo un poco difícil el tema de algunos pagos desde el 2011, pero llegamos a un buen acuerdo para estar tranquilo, para que mi familia esté tranquilo, yo también, para que trabaje y rinda mucho mejor. El portero espera pasar sus vacaciones en La Paz con la bendición de la llegada de su hijo. Y así, mucho descanso no voy a tener porque acaba de nacer mi hijo, todos están en Santa Cruz, tengo que ir a traerlo porque el tema del colegio, y ahora simplemente mi ocasión es la pasada también. Y nada, ahora queda simplemente descansar obviamente y volver con las pilas cargadas para encargar este nuevo campeonato. Finalmente, Daniel se sintió agradecido por el apoyo de la hinchada Auri Negra. Agradecido por eso, a la hinchada, porque ha hecho llegar su cariño, su gratitud para que Dios siga en el club, y nada, contento, feliz por eso.